Ranking 10 presenta las 10 amistades imposibles entre animales. ¿Puede un animal salvaje cambiar la forma de ver a su enemigo natural o como presa para su supervivencia? ¿Por qué los animales forman amistades improbables? Te sugerimos el siguiente ejercicio mental. Mientras los observas, recuerda las características que los diferencian o los sonidos que emiten. Y luego de escuchar sus nombres y antecedentes, identifica la lección a recordar. ¡Empezamos! Top 10. Torque el perro y Shrek el búho. Desde que Torque tenía solo 6 meses, adoptó a Shrek el búho cuando era un pollito. Shrek fue retirado de su madre porque se estresaba y temían que se lo comiera. El perro y el búho se llevan muy bien y se han convertido en amigos inseparables. ¡Increíble! ¡Hasta comparten el control! Top 9. Anjana el chimpancé y los cachorritos de tigre. Estos cachorritos de tigre blanco fueron separados de su madre en medio de un huracán. Como vemos, hoy viven felices en una reserva de animales en los Estados Unidos. Están en buenas manos. ¡Muy bien, Anjana! Top 8. Tigres y cerdos. Aunque nos parece muy raro, no lo es tanto en el zoológico de Hiracha en Tailandia, donde algunos de los 400 tigres de bengala que ahí habitan acostumbran pasar ratos con los cerdos, tal vez porque están acostumbrados a su presencia y además no tienen la necesidad de cazar. En ese lugar, tigres de bengalas y cerdos parecen formar familias felices. Cerdas madres amamandan cachorritos de tigres e incluso tigres adultos toman siestas acurrucados a grandes cerdos, a los que en otras circunstancias destrozarían sin remordimiento. Ahora, ¡qué buena conciencia! Top 7. Tini el perro y Sniper el zorro salvaje. Sorprendentemente, tal para cual, Tini el perro y Sniper el zorro salvaje han sido amigos apenas se vieron. Se conocieron en los bosques de Noruega. Torheir, amo de Tini, hace todos los esfuerzos posibles para fotografiarlos mientras juegan en el bosque. Top 6. Mila la perrita y Bonediger el león. ¡Mamma mía! Mila la salchicha adoptó a un cachorrito de león como hijo. Lo tomó bajo su cuidado cuando descubrió que sufría de una enfermedad metabólica ósea que impedía su normal desplazamiento. Desde entonces, han pasado 5 años y los 226 kilos de león siguen siendo el mejor amigo de los 5 kilos de salchicha. ¡Buena mamá! Top 5. Casi el huepardo y Emtani la labrador. Casi el huepardo y Emtani la labrador crecieron juntos. Su inusual amistad era la atracción para quienes las observaban atónitos. Verlos juntos siempre ha sido un placer para los ojos. Ahora crecidos, cada uno de ellos individualmente tiene interés romántico en ejemplares de su propia especie. Ahora, además de amigos, parecen ser confidentes. ¡Buena por ellos! Top 4. Bea la jirafa y Vilma el avestruz. ¡Qué afinidad! Ambas con cuello talla extra. Bea la jirafa y Vilma el avestruz se hicieron muy buenas amigas durante el tiempo que les tocó estar juntas en el Busch Garden de Florida Park, en Estados Unidos. Ellas tienen a su disposición nada menos que 65 hectáreas, así que no están obligadas a estar tan cerca. Lo hacen porque así lo quieren. ¡Cuánto tienen que contarse y qué poco tiempo! Top 3. Burbujas el elefante africano y Bella la labrador. ¡Qué diferencia de tamaño! Burbujas el elefante y Bella la labrador se olvidaron del tamaño y se convirtieron en grandes amigas. Ahora viven juntos en el Safari Parque de Reserva en los Estados Unidos. Burbujas fue rescatada de los cazadores traficantes de marfil en África, mientras que Bella se quedó allí por un contratista del parque que no pudo separarla de su gran amistad. Top 2. Chirihan, Balú y Leo. Una historia realmente conmovedora acompaña a estos tres inseparables amigos. Hoy están bajo el cuidado protector del santuario animal Arca de Noé en los Estados Unidos. Pero no siempre fue así. Chirihan el tigre, Balú el oso y Leo el león fueron rescatados juntos de las manos de un narcotraficante que los había maltratado. Literalmente los masacró. Balú hasta necesitó de cirugía para corregir las atrocidades que el animal había hecho en su cuerpo. Sufrieron juntos. Ahora disfrutan juntos del cuidado amoroso que reciben en este hermoso parque. ¡Qué bueno! Top 1. Surya el orangután y Roskoe el perro. Surya y Roskoe viven juntos en una institución para protección de especies raras y en peligro de extinción en los Estados Unidos. Si bien los orangutanes blancos están en peligro, los perros no. ¿Cómo es que están ahí juntos? Sucedió que Roskoe de alguna manera conoció a Surya el orangután, lo siguió y no se le despegó. Como parecía que no tenía dueño ni casa, los cuidadores lo dejaron quedarse y como ahora vemos, ha crecido esa amistad a primera vista. ¿Tendrá Surya algún parecido con el antiguo dueño de Roskoe el perro? ¿Lo encontró más humano? Si de veras te gustó dale un me gusta y suscríbete.